Contigo queremos nada, o sea, porque no van a poder resolver. Martín nos ha traído vuelta y vuelta en el Comité Estatal de la Leche, nos dijo que 90 días. Son mentiras, hombre. Sí, pero no me estás escuchando. Lo que yo te estoy diciendo es que te coge en el barrio. Todos los días nos estás caído como... Sí, sí, pero no es lo fundamental, Martín. No es lo fundamental. Aquí no vas a dar la atención de la lección. Si vamos a ver, no es un asunto del gobierno del Estado. Sin embargo, los de aquí somos chihuahuenses y tenemos el derecho y esta gente tiene el derecho a que el gobernador nos atienda. Y vas. No, no te atienden. No vas. ¿A dónde vas? ¿Cómo no? ¿Prométale a Serrata? No, no, joven. ¿Cómo no? No, 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 no. ¿Qué hicieron con lo de este mago, este mago? ¿Se lo dieron a tú, no? No, 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 no. Es campaña tuya, Jaco. Es campaña. ¿Qué hicieron con los apoyos? A ver, mire. Es, 5 millones, 600 de infraestructura para los lecheros. Llegan 40 apoyos para el mejor Estado. Vamos a platicar. A los de carne les dieron 16 millones en toros. Ahí va a decir Martín que no. Totalmente de puerto, nada más que son 60 millones de proyecciones. Más infraestructura. A ver, en el caso concreto. Nada es que tú estabas confiado de que la gente no iba a venir. A platicar no comemos. A ver, ya tenemos el 4 o 5. Les vuelvo a dar a tu negocio y nos regresamos. A ver, Octavio, aquí lo que está planteando. Ya tenemos la reunión con los gobernadores. Si ellos quieren, hoy día llora a los que entran. Todo llega a su fin, Martín. Ya se acabaron de mentirar. ¡Vendíese ahora! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y es hoy! Ve el asunto fundamental. Mira, no es mi campaña. ¿Cómo que no? No es mi campaña. No es mi campaña. No es campaña para eso lo pusimos. Y soy candidato. ¡Ese! Y soy candidato. Y si quieres, pues... ¡Háblale a los del INE! ¡Háblale a los del INE! ¡Háblale a los del INE que levanten las actas correspondientes! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre que vengan los del INE! Lo que me importa es que resuelvan y atiendan el problema de la gente. ¡Y si crees que es campaña! ¡No! ¡Así se habla! ¡Vamos entrándole con la gente! ¡Vamos entrándole! ¡Retírense! 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 ¡A ver! ¡A mí no me vas a dejar! ¡Retírense! ¡A mí no me vas a asustar con la gente! ¡Yo puedo atender a la gente! ¡No! ¡Es que... ¡No! ¡No! ¡A ver quién le está contando mentiras, Linzado! ¡A ver! ¡Tocadero! ¡Que cuente la mentira! ¡Yo! 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 te tengo 10 horas para ver 10 horas, es lo que quieres, la tengo ahorita podemos ir a hablar platicamos que no resolviste nada no ahorita lo está oiga oiga ya te dije ya te dije te dije si llega mañana por mañana Yo les ofrezco un diálogo, un salón está preparado para eso, y les tengo cita con el gobernador, día y hora. Si ustedes, tómenlo, déjenlo, ahí está. La gestión está realizada, el trabajo hecho por Martín Solís, y por un servidor, y por varios del gobierno, también está. Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. Pásenle, pásenle, y le damos día y hora para estar aquí. Antes del 2016. Vamos a esperarlo. Tiene que gastar la tabla. A ver, audio, el precioso. El precio de la leche. El precio de la leche. Nada más. El precio de la leche. Bueno, entonces... Y si queremos aumentarle más, le aumentamos más. ¿Pero ya? ¿A eso venimos? El precio de la pobreza. A ver, vienen a platicar, ¿no? Sí. Ahí está la manera. Vámonos para ver. Yo tengo la cita con el gobernador, a los que le pasan. Que les cojan un grupo de personas, y con gusto los esperamos. Es más fácil caer al gobernador, hombre, que lo damos todos. Pero no tienen por qué que los estamos atendiendo. No hay razón para eso, Andrés. Ahorita te hablo. Estamos en... Están las puertas abiertas. Están las puertas abiertas. Están todos los años tocando las apenas abiertas. ¡Queremos al gobernador! ¡Corran! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven!